Hola futuros fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido Dicen si son los comentarios de match Abajo tenés el link para ver los goles, andes click de link por view, gol Con que en el AWD Arena en Hannover en Alemania, el Hannover 96 le ganó 2-0 Al Alburgo con goles de Salif Sané a los 20 y José Lua a los 55 de penal El Alburgo quedó quinto con 24 puntos, no pudo acercarse al segundo pelotón Y el equipo de Hannover 96 se colocó octavo con 23, se está acercando al primer pelotón Aunque se separó por ahí quizá un poco el Alburgo, si no gana el Everkusen y gana el Alburgo Ya le sacó 6, o sea que ahí está cortado también los dos primeros, uno muy lejos Que se lo hay en segundo nivel del gol Burgos De Hannover 96 el equipo triunfador fue con Scheler Salif Sané, autor del gol Marcelo, Albor Noss, reemplazado por Pander Sakai, Stil Miedenbach, reemplazado por Wulseland Hirsch, Kyo Yate Kyo Take, perdón, reemplazado por Piri Es decir, Briand y José Lu, autor del otro gol. El aburgo fue con Maringer, Klavan, Jem Ho, Rahman, Berhael, Bayer, Halit, Altintop, Feuler, reemplazado por Eric Tommie, S. Wayne, Bobadilla, Judic, reemplazado por Haar y U. Un poquitito más, inclusive el equipo visitante con más situaciones de gol, menos posesión, pero una buena actuación de Ron Siegler. Siegler le permitió al Hannover, que solamente tuvo tres posibilidades de gol, de la cual el concreto dos, fue un equipo muy directo y muy efectivo, y el aburgo de las cinco no pudo conquistar, no pudo romper las manos del arquero Robert Siegler, así que le ganó por dos a cero. El gol de Sané, a los 20 minutos, vino tras un centro de Stine y Sané, de cabeza al Morocho, colocaba el partido a los 21 a cero para el Hannover, y ya en el segundo tiempo, una jugada por izquierda, la pararon, y cuando patearon al arco, hubo una mano y después una falta, fue un poñón de cosas. Sí, calculamos que penal medio inventado contra el número 10, que prácticamente lo inventó el árbitro, y José Luz se encargó de colocar el partido dos a cero, con el que se terminó el triunfo y los tres puntos para el equipo local, la red de Hannover 96, y el aburgo se quedó con las manos vacías.